El consuelo, el amor de mamá que se necesita en esos momentos. Mamá de Demian Vichir rompe el silencio ante la partida de Stephanie Schreck. Después de la lamentable e inesperada pérdida de la familia, la actriz Maricruz Najera abrió su corazón, manifestando que este momento tan doloroso para su hijo, ella se ha dedicado a ser su consuelo y brindarle el amor de madre que ahora más que nunca necesita. La progenitora de Odiseo, Bruno y Demian Vichir, explicó que está en constante comunicación con el viudo de Stephanie Schreck mediante audios de voz porque de esa manera manejan mejor el estar lejos, puntualizando que ella al igual que su hijo también está sola pero en México, ya que todos sus descendientes están fuera del país trabajando. Mensajes de voz porque nos queremos estar escuchando, estarnos levantando el ánimo porque también yo acá estoy sola y mis hijos ahorita andan todos fuera de México trabajando, entonces hay temporadas que me la paso así, pero bien todos tranquilos, yo encomendando la diosa a mi Stephanie que la quise muchísimo, la adoré. Sin embargo, declaró que la partida física de su nuera fue un duro golpe y más lamentable aún fue no haber podido acompañar a su descendiente en este momento porque su visa americana expiró y aún no recibe la nueva. Para mí fue un golpe tremendo porque además mi visa se acababa de vencer y no me la han entregado todavía, ya hice todo el trámite y todo y yo sigo aquí, el único que estaba ya en esos momentos era Bruno porque estaba trabajando por allá, Odiseo estaba trabajando aquí, todo eso fue lo más malo para mí, lo más terrible, aparte de que sentí muchísimo el dolor por Stephanie porque de verdad la quería yo muchísimo y ella no sabe cómo nos llevábamos de bien. También reveló que adoró a la actriz canadiense, explicando que ambas se llevaban muy bien y disfrutaban de estar juntas, ya fuera cuando ella viajaba a Estados Unidos o cuando Stephanie iba de visita a México. Por dicha razón, asevera que tiene muy bonitos recuerdos con Shrek. Varias veces estuve allá cuando ya estaba bien, cuando ya vivía y sí, vivimos un acercamiento, ella era muy cariñosa y yo también soy de esa manera de ser, pues me encantaba estar allá con ella, nos llevábamos muy bien, cuando venían a México también convivíamos mucho y todo, era una persona maravillosa. Por otra parte, indicó que no sabe si Demian ha decidido asistir a terapias para superar la pérdida, pero de lo que sí está segura es de que él debe estar realizando alguna actividad que lo ayude a sobrellevar el duelo. En eso sí yo no me meto porque él vive lejos, no sé qué esté haciendo para eso, supongo que sí, porque él es muy, como que sabe muchas cosas de cómo puede él sentirse bien o cómo puede hacerlo, entonces yo creo que ya está, ya pasó, está seguramente en eso. Por último, confesó que nadie en los Vichir Nájera, incluido el Istrión, sospechaban de la depresión que padecía la actriz y por tal motivo el hecho los tomó por sorpresa. No, fíjese que no, no sé, fue yo creo que no, a lo mejor lo tenía porque creo que ni siquiera Demian sabía de eso, no sé. No, 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 no. No, 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 no.